Seguinos en Ricardo y Facu en la cocina. Maru, bienvenida. La verdad, muy contento de que hayas venido vos y me pude liberar de mis amigos, de Armando, Julián y Hugo Brás Mascariña, que están trabajando, a veces trabajan, a veces, a veces, a veces trabajan. Está horrible, ¿estás en pareja vos? No. Bueno, te haces muy bien, yo tampoco, yo tampoco, pero te digo lo que pasó, yo siento que las parejas de hoy con este tema de la pandemia, se pelean mucho, se divorcian, se pelean, y bueno, en el momento estaba la mujer con el marido en la habitación y la mujer le dijo, bueno, Raúl, decime algo que me caliente. Y el tipo le dijo, y el tipo le dijo, cambié los dólares por pesos. Es terrible. No, pero es cierto. Ay, dale, Raúl, sea honesto, decime, algo para incentivarme, me dice, decime, decime, decime cosas sucias. El lavadero, el cuarto, el baño, la cocina. Bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina. Hoy te vamos a sorprender, hoy nos vamos a sorprender con Maru. Sí, señora, sí, señor. Y por qué no, jovencito jamaicano, hoy vamos a hacer un gazpacho andaluz. He vivido un año y le mando un beso a mi querida amiga y manager, Cinta Need. Para vos este programa, para todos, en verdad, los suscriptores que tenemos y todos los que nos siguen. Muchas gracias. Pero he vivido un año en Andalucía, así que he aprendido a hacer el gazpacho y el gazpacho, la verdad, es un plato que se sirve frío. Es un plato frío. Es un plato que se hace frío y con los calorcitos que ya se vienen, ya es un plato espectacular. Y lo bueno es que es rápido, fácil y económico. Para eso vamos a utilizar, escuchad con atención, hoy la cocina va a descansar, hoy la cocina descansa. Así que vamos a tomar una jarra, vamos a utilizar para el gazpacho, tomates, tomates peritas, yo me encargué de sacarle la piel. ¿Cómo le saqué la piel? Muy fácil. Te tomas el perita, lo marcas con el cuchillo, lo mandas en agua hirviendo, un sustito, los metes y los sacas y ahí solito lo vas deshojando. ¿Entendiste? Los vas deshojando y ahí, bárbaro. Son tomates peritas, tomates frescos. ¿De dónde son? De la verdulería Tutti Frutti Lenguado 1318 y mi amigo de El Nuevo Abasto, de Los Patos 1512. Buena calidad, buenos precios. Bueno, dijimos, tomate, ajimorrón, medio ajimorrón o pimiento verde. Pepino, fundamental. Bueno, después vamos esto para ponerle arriba, que es un poquito de pimiento rojo, el pimiento verde picado, pepino picado, un ajo opcional y lo que es media cebolla. Voy a arrancar con la cebolla. ¿Vos Maru bien ahí? Todo bien, voy aprendiendo. Me parece que tú ya sabes. No, me gusta la cocina. Ya, esto ya se hace rápido, como lo vamos a triturar, lo vamos a, para que no esforzamos la máquina, digamos, lo hacemos en, lo cortamos así, pero de todas maneras lo va a triturar igual, ¿no? Bueno, vamos a poner entonces la cebolla en esta jarra. Fíjate. Bueno, pusimos la cebolla en la jarra. Esto va para allá. Esto va para allá. Vamos a poner el diente de ajo. ¿Querés sacarle lo del medio? Sácaselo. Si te interesa, porque lo repetís, ¿viste? El que después anda diciendo ajo, ajo. Acá. Lo repetís en serio, vos te reís, pero lo repetís. Acá está el pitulín, listo, lo sacamos el pitulín. Mandamos el ajito, un diente de ajo. Ahora, perdóname, de vuelta necesito la madera, me olvidé. Voy a tomar el pepino. El pepino lo puedo hacer con cáscara o sin cáscara. Yo, hoy sin cáscara. Así. Repito, fundamental el pepino, ¿eh? El pepino es lo que le va a dar el sabor al gazpacho, ¿eh? Más allá del pepino. ¿Te gusta? Sí. Bien, ponemos el pepino, entonces, también acá adentro. Fíjate, volvemos a... Gracias. Bien, ahora sí, vamos con el tomate. ¿Cuántos tomates? Según los comensales. Pero para hacer un buen gazpacho generoso, le vamos a poner tres, siete. Siete, tomate pelita. Esto tiene muy buena pulpa, ¿eh? Y vos fíjate que no le vamos a poner por ahora ningún líquido. Le vamos a poner sal. Sal, así. A gusto. Le vamos a poner pimienta. A gusto. Uy, se me trabó. Bien, no importa. Entonces le vamos a poner pimienta. ¿De dónde es la pimienta? De la especiera pinamar de mi amigo Jorge. ¿Eh? Pimienta blanca. Vamos a ponerle un touch para dar un gustito. ¿Qué vamos a poner? Morroncito. Yo de esta forma lo corté. Vamos con el morroncito. Y ahora, sí, vamos con el mix. Muy amable, muchas gracias. Ahora hacemos así y le vamos a dar como para que tenga y guarde. Está espectacular. Le voy a agregar... Fíjate lo que le voy a agregar, ¿eh? Vinagre de manzana. ¿Por qué no le pongo vinagre de alcohol? Porque es muy invasivo y lo hace muy fuerte. En cambio, le voy a agregar manzana y le tiene un gusto dulzón. Y aparte, bueno, fíjate, le ponemos lo que es un vasito de tequila. ¿Eh? Y también le vamos a poner unos 30 mililitros de aceite. El que tengas en casa. Aceite de girasol, aceite de oliva. Bueno, vamos. Vamos a sacar esto, ponérmelo por acá. Eso voy a poner ahí, para que no se caiga este. Y vamos allá mismo. Obviamente que esto, una vez que lo haces, tiene que estar por lo menos entre dos y tres horas en la heladera. Cuanto más frío, más rico es. Vamos entonces. Fíjate qué textura, ¿eh? Fíjate esta sopa. Fíjate esta sopa de tomate. Un gazpacho andaluz. Impresionante. Te lo dejo esto. Y ahora sí. Fíjate. Le ponemos, yo corté unos pepinitos, ¿eh? En cubitos. Y se lo voy a poner acá arriba. ¿Ve? Así. Y también le voy a poner... ¿En cubitos? Un morrón. Un pimiento o un morrón verde. ¿Eh? Así. ¿Te gusta? Sí. Mucha gente le pone pan tostado o crotones, como quieran llamarlo. Y yo, por no ser menos, hice algunos. Pero no los voy a poner dentro, porque hay gente que no le gusta. Entonces lo voy a poner al costado. El que lo quiere colocar, que lo coloque. El que la quiera colocar, que la coloque. ¿O no? La pan. La pan. ¿Eh? Claro. ¿Ves? Bueno, amigos. Quiero mostrarles. Vamos a correr esto para acá. 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 Déjame que voy a cortar un perejil. Porque si no, Armando se lo pone mal. Le voy a poner... Armando se lo quito, ¿viste? Si no, uso su perejil. Ahí. Bueno, amigos. Gazpacho. Andaluz. Gazpacho. Andaluz. Sus crotones están al costadito. Y vos me tenés que dar la mano. Espera, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Porque cuando terminamos el programa siempre decimos... Sí. Este gazpacho ahora va a la heladera en dos horitas lo atacás tranquilamente. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil, sabroso y también a mano. Y por sobre todo de las cosas... Tienes que decir, amigo, económicos. Y por sobre todo de las cosas... ¡Económicas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.